Hoy yo podría decir que parte de estos beneficios ha sido conocer a dos socios, mis primeros socios, la verdad que nunca antes lo había hecho, siempre he sido de empresa familiar. Compartimos mucho, convivimos mucho y es una hermandad. Y la verdad nunca imaginamos que íbamos a encontrar lo mismo en Incar. El complemento que hay con la experiencia de los compañeros en el Salón, la experiencia que todos tenemos, todos aportamos cierto conocimiento. Y es impresionante porque cada vez que uno habla de Inca, Incae trae como un background muy fuerte, entonces al final te abre puertas. O sea, te abre puertas en un frente de contactos, te abre puertas, porque la verdad la gente confía en ese conocimiento que adquirimos aquí dentro de las clases. Y yo diría que al final sí es una experiencia que cambia la vida. Y para los que les preocupa la inversión que se hace en estos negocios, siento yo que se paga ya la maestría.